El Ejecutivo definió su línea de acción de cara a PetroPerú. El titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido, anunció que la gestión del presidente Pedro Castillo impulsará una mayor participación del Estado en los proyectos de gas y petróleo que se desarrollan en nuestro territorio, a fin de darle una competitividad superior y mejores ingresos para el erario nacional. Pues así lo dijo el primer ministro durante su pedido de confianza ante el Congreso de la República. En el tema del gas y el petróleo, el Estado participará en todas las actividades del rubro, aumentando la competencia y generando mayores ingresos al erario nacional para proyectos de desarrollo, se promoverá la exploración pública y privada que ha sido nula en muchos casos para revalorizar yacimientos y aumentar reservas. Ello implica reestructurar PetroPerú para hacerla más eficaz y eficiente y a su vez potenciarla incluyendo en su accionar las energías renovables, como lo hacen hoy muchos gigantes del rubro y nosotros lo haremos más que ellos. El titular de la cartera involucrada, Iván Merino Aguirre, había adelantado un día antes para Bloomberg que el Ministerio de Energía y Minas buscaría no solo alentar la exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas natural a cargo de PetroPerú, sino también el transporte hacia refinerías y la comercialización de los derivados. El experto en temas minero energético Aurelio Ochoa Alencastre sostiene que la estatal debería en primera etapa capitalizar recursos en una actividad de bajo riesgo, como la explotación, para luego pasar a la exploración de pozos. Pues así lo declaró, hay varios lotes cuya concesión está por expirar en los próximos años. Una buena estrategia sería asignarlos a PetroPerú una vez que fenezcan sus contratos. Como dato importante, cabe mencionar que si Perú alcanza los 4.000 barriles de petróleo propios, estos se producirían al costo máximo de 30 dólares el barril. En el mercado internacional están en 70 dólares. Cabe señalar que Antar Enrique Vicetti Solari fue designado este jueves como viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. ¿Y tú qué opinas de esta iniciativa del gobierno, quien busca impulsar a PetroPerú para realizar exploración de gas y petróleo? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!